Hey, hola a todos gente de 3Style, soy MrKelod10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Ya sé que hace mucho tiempo que no subo vídeos y no hago directos y es básicamente por el simple motivo De que llevo mucho tiempo esperando el PC y no me llega, o sea, estoy esperando a ver si me llega Supongo que la semana que viene me llegará, si no, seguramente reclame o algo porque es que es una locura No me llega el PC ni de broma, vamos, no sé qué está pasando Pero bueno, ayer como visteis estuve jugando el torneo de Lolito Estuve jugando en Play, ¿vale? Fue el último directo que hice de Play porque no me gusta jugar ahí Por el simple hecho de que los torneos y las copas y tal se juegan con super lag Al final en las partidas y es imposible jugar Y pues eso, básicamente fue el último directo Te voy a dar las gracias a todo el mundo que utiliza el código MrKelod10 en la tienda de Fortnite Ya que hace poco hicimos un sorteo de 10.000 pagos, ¿vale? De 100 euros y lo ganó una persona que ahora no recuerdo muy bien el nombre La verdad ya se lo di por privado de Instagram, creo que ganó por Instagram, sí, ganó por Instagram Y básicamente por el apoyo que me estáis dando y todo lo que, o sea, creo que somos 12.500 personas ahora mismo al apoyo a un creador También estoy haciendo otro sorteo de 5.000 pagos por Twitter, ¿vale? Os dejaré abajo el link en la descripción por si queréis participar y si queréis conseguir, bueno, intentar conseguir 5.000 pagos Dicho esto, gente, estoy a 100 seguidores en Instagram de los 50.000 ¿Qué significa eso? Cuando lleguemos a 50.000 seguidores en Instagram voy a sortear otros 5.000 pagos, ¿vale? Para solamente los seguidores de Instagram Así que también tenéis abajo la descripción de Instagram por si queréis intentar ganar esos pagitos Como ya sabéis, gente, en 4 días, ¿vale? Sale la nueva temporada de Fortnite Y hoy mismo han filtrado una... bueno, han filtrado, ¿no? La han puesto la cuenta oficial de Fortnite Han filtrado el primer teaser de la nueva temporada y básicamente se va a basar en piratas Y sinceramente no sé qué tiene que ver los piratas con las brechas del suelo del terremoto Pero puede estar muy guapa la temporada de piratas, la verdad Bueno, pues poco a poco han ido sucediendo muchas cosas en las cuales yo creo, ¿vale? El 99% seguro que Pisos va a salir destruido después del terremoto, ¿vale? Y voy a dejar las pruebas para que sepáis todo y los motivos que tengo para decir que Pisos se va a ir del mapa Cuando es la próxima actualización Básicamente para empezar, ¿vale? Hace poco se filtró una imagen, ¿vale? Que estaréis viendo por aquí por pantalla El edificio de Pisos Picados, ¿vale? El edificio que siempre se destruye y acaba roto y luego la van construyendo otra vez en la nueva actualización, ¿vale? Pues ese mismo edificio, ¿vale? Se filtró en otro paisaje, ¿vale? En oasis, pero se filtró que estaba destruido ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente ese edificio va a estar destruido después de la actualización del terremoto Y obviamente esto no creo que sea mentira Ya que el edificio ese está más roto que bien hecho O sea, es una locura No sé qué le pasa a ese edificio, pero es gafé O sea, es la vida Siempre está destruido Aparte, gente, como ya sabéis, Pisos Picados, ¿vale? Es la zona con edificios más altos Y la ciudad más grande de Fornitraismo Entonces, está en medio de la isla, ¿vale? Está sucediendo un terremoto Entonces, ¿qué pasa? Los terremotos, pues que los edificios más grandes son los que peligran más Para que se caigan y se mueran Y se vayan a la verga Esto obviamente son suposiciones mías, ¿vale? Porque seguramente el edificio, el que se rompe siempre, ¿vale? El que se parte siempre por la mitad Seguramente se parte por la mitad Eso sí Los demás pisos, ¿por qué deberían desaparecer? Bueno, ahora tenéis la siguiente prueba Si no os habéis fijado, gente La ciudad del bloque, ¿vale? La última ciudad del bloque de la temporada número 7 Han puesto un tanque Y diréis, ¿vale? ¿Y qué pasa con el tanque? Porque al fin y al cabo El tanque lo ha creado una persona En el modo, el bloque, ¿vale? Del creativo Y no tendría que ver nada Con el Fortnite, ¿no? Con la temporada número 8 de Fortnite Pues, ¿cómo os quedáis si el nuevo bloque, vale? El último bloque de esta temporada Es un tanque, ¿vale? Y el cañón del tanque apunta directamente a pisos picados O sea, si hacemos una línea exacta Hacia... O sea, en el cañón del tanque, ¿vale? Como podéis estar viendo Se ve exactamente que va dirección a pisos picados Y diréis, a ver, puede ser mucha casualidad Puede ser tal Pero, a ver, yo creo que Fortnite no hace las cosas sin sentido Y que esté apuntando el tanque ese a pisos picados Yo creo que es una prueba bastante grande De que pisos se va a ir a la verga, básicamente Yo la gente, como prueba definitiva Y prueba que, sin duda alguna Yo pienso que 100%, bueno, 100% no Pero 99% pisos picados se va a ir del mapa Básicamente, ayer, gente, salió un pico nuevo, ¿vale? El cual lo estaréis viendo a continuación Son dos señales, ¿vale? De las típicas que te encuentras De Plisen está por allá Parque está por allá He dicho Plisen y Parque Bueno, en fin Tilted, pisos picados está por allá Parque está por allá, ¿vale? Básicamente, los carteles lo que ponen es Plisen, ¿vale? Y se hará una llama No entiendo el porqué, ¿vale? No sé por qué se hará una llama ahí Pero luego abajo pone Tilted, ¿vale? Que básicamente Tilted es pisos O sea, Tilted Towers, ¿vale? Es pisos picados en inglés, ¿vale? Es el nombre que tiene en inglés Y pone Delete En rojo Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Quiere decir que pisos picados Va a desaparecer del mapa de Fortnite? Yo pienso que sí O sea, obviamente Esto es una prueba clarísima, ¿vale? De que pisos picados no va a estar Básicamente pone Delete, ¿vale? Delete es básicamente eliminar Como eliminar el nombre de Tilted, ¿no? Básicamente, entonces Yo pienso, ¿vale? Que en la siguiente temporada Pisos picados se va a derrumbar, ¿vale? Todos los edificios Va a quedar en ruina, ¿vale? Se va a poder ir, obviamente Y a lo mejor lo acaban reconstruyendo En la temporada Pero pienso que pisos picados O la mayoría de pisos picados Se va a caer todo el edificio Básicamente De momento, gente No hay más información, ¿vale? Que yo sepa Pero sinceramente Esto me parece información Súper buena Básicamente Porque todo es Todo cuadra O sea, pisos picados Sinceramente Yo confío En un 99% De que pisos picados Se va a derrumbar Y se va a destruir Toda la ciudad Bueno, gente Ahora, ¿vale? Para completar el vídeo Os voy a poner una partidita En Play 4, ¿vale? Uno de los últimos vídeos Que veréis en Play 4 Ya que pronto Me pasaré a PC Es un solo versus squad Creo que me hago 19 kills Es una partida bastante buena No son muchas kills Pero, bueno, está bien, ¿no? 19 kills solo versus squad Y está guay Me hago squads bastante frescas Bastante guapas Así que, nada, gente Espero que os molen la partida, ¿vale? Os voy a dejar solamente Las kills más importantes Para que no sea muy largo el vídeo Y nada, gente Dejar un likeazo Que se agradece mucho Y nos vemos en la próxima Chao, chao Rompe ¿Qué haces, tío? Se mata de caída ¿Puedo llorar? Es que encima no me dan ni vida, tío O sea, quiero llorar Os lo prometo Ahora mismo, tío Solamente Lo cual me gusta Que no es malo Tío, tío Tío, tío Oye, oye No Bro, ¿qué hago? Me lo van a robar a ese, ya veréis No debería haberlo rematado, en verdad Pero bueno Ups Me encantaría matarte, tío La verdad Sería mi sueño desde pequeño, tío Que no tenía las balas recargadas de la escopeta, tío No Lo mata a lo otro, tío Me cago en tu prima la coja Ah, que ese es otro equipo What, pero ¿qué está pasando? No entiendo nada ¿Qué está pasando? No Tampoco tengo balas de subfusil, tío ¿Me puedo rollar? ¿Puedo potar? Tampoco tengo balas del gole Si, dale Si, dale No ¿Hm? 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 ¿Déu? ¡Déu! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sorpresa! ¡Suscríbete! ¡Loco, no di una bala, tío! ¡Se me va a quitar la Tormental aquí, ya verás! ¡Laya! ¡Chau! ¡Chau!